Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fernando Alberto. Antes de iniciar me gustaría invitarte para que actives la campanita de notificaciones y que YouTube te pueda avisar cada que subamos contenido nuevo. Síguenos en YouTube, estamos como Hablando de Negocios y Algo Más con Fernando en CDN. En Facebook nos encuentras como Consultoría de Negocios Reload o escríbenos a nuestro WhatsApp Business 773-137-3219. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre tips para mejorar las finanzas personales. Y bueno, pues es importante mencionarles que debemos aprender a manejar nuestro dinero desde el día de hoy para que podamos ganar una independencia financiera. Y bueno, para esto nosotros necesitamos adquirir una serie de habilidades que en determinado momento nos permitan acercarnos a nuestras metas. Ahora, es importante mencionarles que si no sabemos manejar nuestras finanzas, alguien más lo va a hacer por nosotros. Por ello es tan importante que nosotros tengamos una buena administración de nuestros recursos monetarios. Y bueno, por esto quiero compartir el día de hoy con ustedes la siguiente temática, esperando que resulte funcional y bueno, que en determinado momento la puedan implementar y les ayude para tener esa mejora en cuanto al ámbito financiero se refiere. También, bueno, pues es importante mencionarles que es muy raro que en las escuelas nos enseñen a manejar nuestro dinero. Sin embargo, bueno, pues este conocimiento es necesario para que nosotros podamos llevar una vida económica tranquila. Y bueno, por tal motivo, les voy a compartir algunos tips que les faciliten el manejo de su dinero o de sus finanzas. Número 1. Aprende a controlarte. Y bueno, aquí es importante mencionarles que nosotros debemos comprar responsablemente, debemos ahorrar, debemos comprar de contado o debemos planificar nuestro sistema de pago en caso de nosotros solicitar un crédito. Y bueno, pues antes de que nosotros compremos algo, es importante que nos preguntemos si realmente necesitamos, si nos es útil o bien si deseamos lo que pretendemos comprar. El siguiente tip. Número 2. Toma el control de tu futuro financiero. Y bueno, si nosotros no sabemos manejar nuestras finanzas, alguien más lo va a hacer. Aquí es importante que nosotros no dejemos esta cuestión tan importante en otras personas, como pueden ser nuestra pareja, nuestros padres, entre algunos otros. Aquí, bueno, lo ideal es que nosotros nos informemos sobre las tarifas de nuestro banco, los intereses de las tarjetas que tengamos, sobre las deudas y los productos financieros que nosotros vamos a estar adquiriendo. Bueno, aquí es ese punto en el que nosotros tenemos que hacer esa pauta para hacernos cargo de nuestra vida económica. El siguiente tip. Número 3. Siempre entérate de adónde va tu dinero. Y bueno, pues una vez que tú empieces a ganar un salario, es importante hacer un presupuesto personal, de tal manera que nos podamos asegurar que los gastos nunca excedan las ganancias. Es importante hacer las sumas de los gastos fijos que tenemos al mes y debemos restarlas de los ingresos. Esto, bueno, pues nos va a permitir identificar si tenemos algún extra para ahorrar o bien para darnos algún gusto o algún lujo que nosotros pretendamos o que queramos tener. El siguiente tip. Número 4. Haz un fondo de ahorro para emergencias e imprevistos. Y bueno, no importa que sea poco dinero, siempre debemos ahorrar una parte del sueldo, ya que esto va a permitir que podamos vivir más tranquilos. Obviamente, si nosotros no utilizamos este ahorro, eventualmente lo podemos utilizar en alguna otra cosa que necesitemos, ya sea unas vacaciones o bien que necesitemos comprar algo que nos beneficie. Aquí es importante recordar que nosotros no debemos guardar nuestro dinero bajo el colchón, como comúnmente se decía. Ahora, lo ideal es que nosotros lo guardemos en una cuenta de ahorros que nos reditúe con intereses y que nos ayude a tener una ganancia por ese dinero que nosotros estamos ahorrando. El siguiente tip. Número 5. Empieza a ahorrar para tu retiro desde ahora. Y bueno, pues aunque parezca que la vejez todavía está muy lejos, el tiempo pasa rápido. Y bueno, pues además nosotros tenemos que ver que si empezamos a ahorrar desde este momento, nuestro dinero va a ir generando intereses que a largo plazo, bueno, pues van a ir ahí redituando y bueno, nos van a ir generando un extra de lo que nosotros tenemos ahí guardado. Siguiente tip. Número 6. Si estás dado de alta en Hacienda, siempre mantente al tanto de tu estatus. Y bueno, pues aquí es importante mencionarles que es una responsabilidad para todos y es una cuestión que nosotros no debemos desatender. También, bueno, pues es importante mencionarles que esto tal vez parezca que podríamos nosotros evitarlo. Sin embargo, eventualmente va a llegar ese momento en el que nosotros tenemos que rendir cuentas. Y con esto nosotros vamos a prevenir multas y recargos que nos generen una deuda que nosotros no teníamos contemplada. Siguiente tip. Número 7. Cuida tu salud. Y bueno, pues aunque esto suene raro, cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio es una manera para que nosotros podamos ahorrar dinero a largo plazo. Si nosotros tenemos esa oportunidad, bueno, es importante que podamos pagar un seguro de gastos médicos. Y esto va a ser de gran utilidad en caso de enfermedad o bien de una emergencia. Porque de una u otra manera nosotros ya estamos asegurando ese gasto por enfermedad, por emergencia, ya no va a salir de nuestro bolsillo, va a salir de ese seguro que nosotros en determinado momento estemos pagando. Y bueno, pues esta es la temática que les quiero dejar el día de hoy. Realmente es una temática sumamente corta. Es una temática pues que espero sea funcional, que les pueda ayudar para que ustedes tengan esa mejora en cuanto a su salud financiera se refiere. Y bueno, pues me gustaría despedir este video dejándoles la siguiente cuestión. Esperándonos puedan apoyar con sus comentarios de lo que ustedes opinan. ¿Qué otros tips podrían compartir para mejorar las finanzas personales? Con esa cuestión me despido. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, a que nos ayuden a compartir el contenido, a que nos regalen un me gusta. A que activen la campanita de notificaciones, a que nos sigan en Facebook y a que nos escriban por WhatsApp Business si tienen algún tema en particular que ustedes desean abordemos. En la cajita de descripciones les estaré dejando los enlaces. Mi nombre es Fernando Alberto. Muchas gracias. 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 Gracias.